3, 2, 1 María, pero ¿por qué son negros? ¿Qué sucede? No sé, mi amor, seguramente tiene que ser un error ¿Sueron ustedes, verdad? Por supuesto que... ¿Y tú quién eres? ¿Qué quieres? ¡Sárgate de aquí! ¡Mira lo que has hecho! Hasta que por fin se les acabó el teatro Les tengo que contar una historia Una historia acerca de una familia perfecta María, que estuvo con un solano Y no fuiste tú, hermano ¡Sí! Por fin, dejara de ser la rimada y la aprovechada Van a tener que aceptarme sea como sea ¡Mi amor! ¡Amor! ¿Qué pasó en mi vida? ¿Pasó algo? No, mi amor, que tengo que darte una noticia Bueno, pero dímela, me tienes ansioso Estoy... ¡Embarazada! ¿Embarazada? Sí, mi amor, ¿no te alegra? ¡Vamos a tener un bebé! Pero claro, mi vida, claro que estoy súper contento ¡Vamos a ser padres! Parado Quiero contar a todos Quiero contar a todos Te vamos a tomar unos días Espérate, ¿sí? Yo quiero, mira Yo quiero que esto sea una sorpresa Quiero hacerlo por todo lo grande Vamos a tomar nuestro tiempo Está bien, mi amor ¡Yo sabía que te ibas a poner feliz! Sí, mi vida Lupe estaba muy emocionada Pero... ¿Qué pasaba con su esposo? Amiga, no sé qué hacer Estoy demasiado preocupada ¿Qué pasó? ¿Todo bien? No, absolutamente nada está bien ¿Por qué? Cuéntame Tierra llamando a María, dime Creo que no estoy embarazada de Jay ¿Cómo así, amiga? Pues sí, estuve con otra persona ¿Con quién, picarona? Chismosa Ay, ya, solo quería saber si lo conocía, pero está bien Me siento demasiado mal, no sé qué hacer O sea, no sé cómo tomar esto ¿Quieres dejar a tu esposo por una bobada? No, pero obviamente me siento mal Le fui infiel Mira, seguramente te acostaste con un pobreto ¿Qué quieres? ¿Volver a la vida que tenías? Pues no, deja la bobada ¿Pero entonces qué hago? ¿Qué debo hacer? Bueno, pues Tranquila Nadie tiene que enterarse de lo que hiciste Mi amor ¿Qué fue lo que hiciste? Amor, nada Estábamos discutiendo cositas De los preparativos Descuida Siempre buscas una solución Así es Mi amigo siempre tiene la solución Hermano ¿Qué pasa, Tomás? Tengo que contarte algo Lupe está embarazada Guau, hermano ¡Felicidades! ¿Pero qué pasa? ¿No estás feliz? Tú sabes muy bien que yo no quiero hijos Después de todo lo que nosotros vivimos Yo no quiero que más nadie sufra Lo sé, pero Ya está embarazada Acéptalo No No lo voy a aceptar Lupe sabía que yo no quería hijos Desde un principio Yo se lo comenté Y ella estuvo de acuerdo Y ahora me sale con esto Hola, hijos ¿Qué están haciendo? Es que Tomás está... No, papá Solo hablábamos de los afortunados Que somos Jay y yo Al tener a nuestras Magníficas y bellas esposas ¿Ya sabes? Sí, eso Sí, sus esposas son magníficas Yo me alegro mucho Que ustedes las hayan elegido Pero... No entiendo algo, papá Hasta donde sé Ellas nunca Fueron de tu agrado Sí, eso fue al principio Hijo mío Pues no nos conocíamos Y no nos llevábamos Pero luego Pues empezamos a hablar Salimos juntos Y me di cuenta que eran buenas Y muy juicio Estar con ellas Sí, claro Estar con ellas Hablar de la familia De lo enamorados Que ustedes están Y qué felices que son Mi amor No sé Últimamente has estado Has estado un poco extraña ¿Pasa algo? No amor ¿Por qué tú me preguntas eso? Yo estoy bien No solo eres tú Todos en esta casa Están como extraños Como... Si estuvieran ocultando algo Te prometo que no está pasando nada Más bien Cuéntame de Lupe y Tomás Creo que están distanciados Sí Pensé que solo era yo No sé qué sucede Pero... Estaban muy enamorados Yo creo que es tu hermano Mi amiga es muy buena Y es demasiado bella persona Siempre me ha apoyado en todo Ahora más Con el embarazo Lo sé Pero tranquila Tomás es Un buen muchacho Nunca le haría daño Nosotros los solanos Somos buenos hombres Eso espero Me quedo mejor Más tranquila ¿A ti te quería encontrar? Lo siento señor Pero tengo prisa Pero... ¿Por qué quieres evitarme? Si yo siempre me he portado tan bien contigo No sé Pero ya le dije que tengo prisa señor Tengo... Mira No te creas que te vas a escapar de mí Suélteme María, ¿estás bien? Sí Solo me sentía un poco mal Por lo del embarazo En este punto Ya no sabía qué hacer Ni en quién creer Todos me estaban engañando Necesitaba desenmascarar a todos estos falsos urgentemente Ey ¿Puedes saber qué hacías con la esposa de Jay? Nada que te pueda incumplir No voy a permitir que la arruines la felicidad a mi hermano Pero mira Yo te voy a decir que no te metas en mis cosas ¿O es que acaso... Te gusta María, eh? La deja decir estupideces ¿Tú crees que yo no sé de lo que eres capaz? Ese cuento del padre perfecto Yo no me lo creo Más, ni siquiera sé cómo pudiste engañar a Jay Mira, se... Sé que no crees Que soy una persona nueva Y... Y que ya no tienes remedio Todo lo que les he hecho Pero... Debes de creerme que soy un hombre nuevo Y te lo voy a demostrar Hola, amor Hola Hola, soy yo Hola ¿Qué tal, mi hija? Bien, está bien Tengo que ir a la oficina Dejé algunas cosas pendientes Nos vemos más tarde, ¿sí? Tal ¿Qué está pasando entre ustedes? No te metas con mi esposo Mira, querida No me grites así Ni me hables así Ni te pongas en mis asuntos Que no me ponga en tus asuntos Mira Tomás está muy distante Y no sé qué le pasa No quiero que se vaya a arruinar mi matrimonio Tranquila Tomás está súper enamorado de ti Así que ten calma Nosotros siempre nos vamos a preocupar de ti Y de todos tus caprichos Eso espero Porque esta es la vida que yo me merezco Y no la voy a dejar por ningún hombre Y mucho menos por un anciano decrépito como tú Ay, un anciano ¿Estás seguro de eso? Cuida lo que dices Que te pueden escuchar Y no quiero que Tomás dude más de lo que ya lo hace Pero tranquila Ya te dije que todo está eso resuelto Siguen siendo la pareja perfecta Eso espero Oye, por cierto ¿Qué es lo que le pasa a tu amiguita? ¿De qué hablas? ¿Todo está bien? No sé Es que últimamente me está evadiendo Y por cierto David abrazándose con mi hijo ¿Y qué tiene de raro que se abrace con su esposo? Sí, pero era Tomás Así que cuidadito con ella Ella sería incapaz de eso Y Tomás mucho menos Es demasiado despistado Yo solamente te lo advierto A ti te estaba buscando Amiga, ¿qué pasa? Hay una cosita que no deja de rondar en mi cabeza A mí también Tengo un nudo en la garganta que no me deja en paz Y hablemos de eso No puedes decirle nada a Jay Sí, pero es que siento que le estoy fallando O sea, me siento mal Aquí tú no viniste a sentirte mal Y a enamorarte Ni a sentir culpa ¿O se te olvidó cuál es nuestro objetivo? Sí, pero tú sabes que yo no soy así Te necesito contarle esto a alguien Me acosté con un solano ¿Qué? ¿Con un solano? Pero ¿cómo así? Aquí Sí, pero no fue mi intención No fue tu intención Te acostaste con un solano, por Dios Sí, pero él fue el que me engañó Él se aprovechó de mí Me invitó a tomarnos unas copas Y de la nada Perdí la conciencia Y amanecí en su cama Eres una golfa Una carita de mosquita muerta Y mira lo que haces Lo siento muchísimo Créeme que lo siento mucho Todo lo que yo he hecho por ti Lo que he sacrificado Y mira cómo me pagas Lárgate de mi vista Que no te quiero ver ¡Lárgate! Francisco Tenías razón Querida Yo siempre tengo la razón Confié en ella Y así me paga Me confesó que se acostó Con un solano ¿Qué? ¿Cómo? Sí No dejé que me diera más detalles Pero estoy segura Que es mi marido Ya sabes que yo Te lo estuve advirtiendo ¿Verdad? Es una golfa Y él es un infiel Bueno, no te victimices De esa manera Que tú no eres ninguna santa ¿O quieres que te recuerde Todo lo que has hecho? Sí Pero no pensé que él fuera capaz De ser algo así Me decía que me amaba Bueno Pero ambos Se han estado engañando Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Mi hijo ¿Cómo se parece al padre? Todo un hombre ¿Quién lo diría? Pero esto no se va a quedar así Me las va a pagar Ay, Luna, Luna Y no fuiste tú, hermano Sabes bien que Nunca te traicionaría de esta forma ¿Qué estás queriendo decir Que estuvo con tu padre? Pero pensé que ya lo habías descifrado Si siempre estuviste Alante de todos nosotros ¡Viejo desgraciado! No le hagas caso, hijo mío Ella lo que pretende Es dañar nuestra relación Tomás está diciendo la verdad Mentí durante todo este tiempo Por miedo Sabía que Me iban a creer De lo que su padre era capaz Oh, vaya, vaya Ahora dices esto, ¿verdad? Eh, antes Esas palabras y esos hechos Cambiaban mucho Les perdoncaba ¿Cómo fueron capaces de hacer algo así? Amor Estoy embarazada Me negaste a año el bebé ¿El bebé? ¿El bebé? Hay que ver que tú eres la más descarada De todos aquí Ese hijo no es mío ¿Qué? ¿Cómo dices eso? Claro que es tuyo Ese hijo no es mío Y ya te voy a demostrar por qué Debido a lo que viví con mis padres Decidí que nunca iba a tener hijos Nunca iba a permitir que ningún niño sufriera Es por eso que hace algunos años Me practiqué una vasectomía Sí, así como lo oyen Y lo hice en silencio Por ser un motivo personal en mi vida Eso no es cierto Sí lo es, Lupe Y ya lo sé todo Ese niño que tienes en tu vientre Es de mi padre ¿Qué? Así como el hijo de María Ambas tuvieron lo que siempre quisieron Un hombre que solamente las utilizara Para su beneficio personal Un hombre que nunca las tomara en cuenta Y nunca les diera el amor verdadero que se merecen Pero tú nunca me quisiste Siempre estuviste saboteando Todo lo que yo hago Y que eras el padre perfecto Ante la sociedad Éramos una familia perfecta Pero eso se termina hoy Hoy se te cae la farsa Hermano No sé cómo pude haber sido tan ciego Yo te amaba ¿Cómo pudiste ser capaz de hacerme algo así? Ya, detente, por favor Yo nunca quise hacerte esto Por favor Lo siento mucho Yo no quise fallarte ¿Y ustedes qué? ¡Lárguense! ¡No los quiero ver! Y ustedes tres Recogen sus cosas Y se me van de mi casa Ya mismo Mañana les envío Los papeles del divorcio ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡No te quiero ver! Nunca te voy a dejar solo, Jay Tú eres mi hermano menor Siempre te he cuidado Tú sabes todo lo que pasamos A las manos de ese hombre, ¿ah? Por eso es que estoy aquí Para decirte todo lo que pasó Y tranquilo Ya vendrán nuevas cosas Gracias, hermano Gracias